y bueno muchachos hoy tenemos buenas noticias para todos finalmente la voz de todos fue escuchada después de la repercusión que hubo de la creación de una lista por parte del ministro de economía y sociedad digital tailandesa dándose a conocer que demandaría a todas las celebridades e influencers que intentaran a través de las redes sociales crear noticias falsas y difundir desinformación todo esto entre comillas siendo esto un intento de suprimir la libertad de expresión sin embargo no se tomó en cuenta el alcance que tienen todos los artistas dado que muchas de las celebridades que han hablado tienen una gran fan base en el extranjero el tema también ha ganado atracción a nivel internacional gran parte del contenido ha sido traducido y compartido ampliamente por cibernautas fans e incluso influencers extranjeros muchos de los cuales ahora se están pronunciando y criticando ampliamente el problema que se vive en este país uno de los artistas con mayor repercusión a nivel mundial sin duda ha sido Miosupacid en cuanto a manifestar su voz ya que sus tweets han sido traducidos a más de 27 idiomas y elogiados incluso en la televisión nacional al igual que el pronunciamiento de muchísimos otros artistas tales como cinto davica tina y intarella teniendo en cuenta su valentía al no tener miedo de levantarse contra la supresión debido a este alcance el ministro se ha retractado oficialmente de todo el comunicado inicial y dijo que las celebridades y las personas influyentes pueden expresarse libremente sin ser castigados alegando que entre comillas simplemente estaba preocupado de que la gente crea todo lo que dicen las celebridades sin verificar los hechos asimismo se dio a conocer que Millie fue liberada y al parecer la lista quedaría descartada un motivo para celebrar la libertad de expresión y bueno muchachos esto ha tenido una gran repercusión en todo el país asiático ya que hemos podido ver que en todos los titulares han salido muchísimas celebridades e incluso las palabras de Millie fueron tomadas en uno de los canales oficiales como una muestra de valentía que bonito saber que todos los artistas han ayudado a dar voz a su pueblo y a dar a conocer a nivel mundial todo lo que sucede en el país todo lo que sucede y las injusticias que yo creo que no están solamente presentes en el país asiático sino también en nuestros propios países esperemos que cosas como estas no se vuelvan a repetir y que todos seamos libres de expresarnos de una manera educada bueno muchachos por otro lado mío también se pronunció en un programa y dijo que se siente realmente muy triste y vamos a ver todo lo que dijo así que déjenme saber cuáles son sus pensamientos sobre esto ¿Qué es lo que hiciste? Gracias por ver el video. ¡Hey! Espera, aún no hemos llegado al final del video, pero no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subimos todos los días al canal. Continuamos. Y es que el capítulo de Beloved In-House seguro nos dejó por los suelos. Y es que ¿quién más quedó así después de todo lo que salió de este capítulo 11? Pero muchachos, Aaron se compadeció de todos nosotros y nos regaló estas fotos como quien dice para reconfortarnos después del tremendo sufrimiento que tuvimos en el capítulo 11. Y bueno muchachos, hay que recordar que siempre pasa eso en todos los capítulos 11 del mundo del VL. En casi todas las series vemos que hay como una maldición sobre este capítulo donde siempre nos hacen sufrir. Así que ¿quién más tuvo que sacar los pañuelos? Déjenmelo saber en los comentarios. Y ojalá más despuesito podamos hacer una reseña, no solamente de este capítulo de Beloved In-House, capítulo 11, sino también de Like On Me, que también tuvo su episodio el día de hoy. Déjenme saber ustedes qué piensan al respecto. Y es que Colt no deja de sorprender con las pistas que nos deja. Aún no tenemos una idea de qué se trata, quizás sea un hashtag, un nombre o quizá un proyecto. Sin embargo, siempre nos han dejado este tipo de frases y también mensajes de aliento. Y con ello viene acompañado de letras. Y bueno, ayer causó una gran repercusión ya que justo cuando había sido la mañana ya, él había publicado este video donde vemos que hay un conejito y justo estaba la M ahí. Así que muchachos, prepárense y póngase bien esa peluca ya que muchos dijeron que podía tener una relación con el conejito que le había regalado Miu en su graduación. Y además la M la asociaba mucho con el nombre de Miu. Pero bueno muchachos, ya esto quede en cada uno si lo cree o no lo cree. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todas estas letras vienen siendo como unas pistas para algo nuevo que se viene junto a él. Aún no se sabe de qué proyecto se puede tratar. Sin embargo, siempre hay que estar atentos ya que yo creo que tiene como días específicos cuando uno ya tiene que llenar esas letras porque hasta el momento no tiene mucho sentido muchachos. Y quiero saber ustedes qué pensaron, coincidencias. Y bueno muchachos, a todo esto también hubo un momento para curiosidades Miu Golf. Ya que mucha gente notó que cuando hubo el evento de presentar Season of U y Golf llegó tarde. Bueno, él llevaba un ramo de rosas rojas a lo que le habían preguntado por qué había elegido eso y dijo que eran rosas de amor. El ramo contenía 77 rosas y bueno no muchos habían notado que en la cinta decía siempre a tu lado y esto estaba escrito justamente ahí en letras pequeñitas. Pero qué bonita curiosidad, ¿verdad? Díganmelo ustedes chicos si sabían de esto y qué piensan al respecto. Y bueno muchachos, en este momento vamos a colocarnos bien esa peluca. Y esta vez es para BKPP ya que incluso pudimos ver que el padre de Bilkin dijo en una publicación donde estaba una foto de BKPP juntos. Puso que PPP también es su hijo, ¿qué? Bueno muchachos, todos quienes hemos visto la saga de I told you about you, I promised you the moon. Creo que todos nos hemos conquistado por las personalidades de BKPP cuando están juntos. Y bueno sabemos que se conocen de hace muchísimo tiempo atrás y se ve que incluso su familia los ama y los quiere así juntos. Y tal es el caso de incluso el papá de Bilkin quien posteó justamente esto después de un comentario de un fan y puso que PPP también es su hijo. Ay qué emocionante chicos, déjenme saber si a ustedes les gusta esta parejita. Y es que finalmente hoy tenemos una respuesta a todas las señales que nos ha estado mandando Miu. Y es que su primer álbum ya es una realidad y su denominación sería 365, el primer álbum del artista. Lo que supone que quizá todas las pistas que nos ha estado dejando podrían tener relación con las canciones dentro de este álbum. Esto ha sido una gran noticia para todos quienes hemos estado esperando por mucho tiempo por más información sobre cuándo saldría el álbum, cómo se llamaría y demás. Aún así todo esto se mantiene en un coming son. Pero ya sabemos que este álbum será 365 y es que incluso en su estudio pudimos ver que publicaron. Incluso a miles de millas de distancia todavía estás aquí. Más de 55 países, 40 idiomas todavía estás aquí. No importa lo bueno o lo malo que pasó, todavía estás aquí. Mientras sigas aquí, nunca nos vamos a rendir. ¿Esta será la canción? ¿Ustedes qué creen? Déjenmelo saber todo en los comentarios. ¿Listos para todo lo que se viene? Y bueno muchachos, nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y compartirlo para que esta gran familia siga creciendo. Nos vemos en el siguiente video. Chao, 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 chao.